La ministra de Defensa, Susana Berruti, sostuvo que no considera que los militares vayan a brindar mayor información sobre temas del pasado. Al mismo tiempo, la jerarca dijo que no cree que puedan existir mayores avances en el divorcio existente entre los militares y la sociedad. En entrevista con el diario El País, la ministra dijo que existe una fuerte resistidez entre la sociedad civil y la militar, y que las mayores resistencias se observan en el ámbito civil. Nos encontramos con una muralla que todavía está planteada, sostuvo la jerarca. Señaló también que pese a los intentos de acercamiento de los militares a la sociedad, se mantiene el rechazo, aunque reconoció que los militares no han hecho noto crítica por el pasado. La secretaria de Estado también se lamentó por la poca adhesión popular a la propuesta del presidente Tabaré Vázquez para establecer el 19 de junio como día de nunca más a los enfrentamientos entre uruguayos.